NANIMO KAMO KOARETA SEKAI DE LA KEMO WAKARANAI MAMA NI UNDETA NASASHISA GAMADA Hola amigos de YouTube Este es un video breve que hago para mostrarles que ya los de comprar la edición limitada de Eiffel Strange Esta versión es una edición limitada que tiene un arco de 32 páginas El sonro del juego y comentarios del director Y a su vez tiene una versión física del juego Life is Strange Que ya había salido para Xbox 360, Xbox One, Ampli 4 y PS3 En versión digital Pero como habían anunciado hace poco que iba a salir una versión física Pues no dudé en comprarla Bueno, para no serles largos el video voy a dar lo importante que es abrirlo Voy a... A ver, a ver Es Quizás Vuelta Visión Es 즈부�vy Tu появみas Es Tiene Tenemos Gus Un Vaya que me moría por jugarlo Si no han tenido la oportunidad de jugarlo Les recomiendo que aprovechen a comprar la versión física Vale aproximadamente 700 a 899 pesos El precio puede variar Esta versión la compré a 1200 El precio varía entre 1000 a 1200 pesos En la república mexicana No sé si en su país valga más barato o más caro Como pueden ver este es el artwork del juego Tiene artworks, conceptos que no fueron lanzados Y a la vez tiene algunos del juego Ay, está un poco difícil el artwork Pero si me entienden Los que saben del juego saben que son diseños E imágenes antes de que salgan el juego O lo desarrollaran Y esta es la versión física del juego No hay mucho especial Ni tampoco no hay mucha diferencia con la caja Es la típica caja regular de un juego de Xbox One No hay mucho que decir Sin embargo Es la versión física del juego Ah si, casi lo olvido Este es el soundtrack del juego Que tiene todas las canciones Y álbumes que se utilizan dentro del juego Algo genial por un precio de 1200 pesos No, así que ha sido todo Amigos, si les gustó este video Denle like Denle una oportunidad de este juego Que vale bastante la pena Es de los mejorcitos que he jugado del 2015 Este ha sido Wolfenstein Y me despido Hasta luego Adiós Adiós Adiós